Hola a todos, es Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer huevos rellenos con costra de queso. Sé que suena súper elaborado, pero de verdad es un snack keto súper fácil y rápido, les va a encantar y estos son los ingredientes. Cuatro huevos cocidos, dos cucharadas, tablespoons de mayonesa, una cucharadita, teaspoon de sriracha o su salsa picante favorita, una taza de queso parmesano, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es cortar los huevos en la mitad y la yema ponerla con la mantequilla. Con la mayonesa, perdón, qué dislexia. Y hago lo mismo con todos. Estamos listos. Acá tengo, digamos, que las cascaritas o las claras que las vamos a rellenar. Por ahora las apartamos. Acá voy a agregar una cucharada de sriracha. Si no les gusta el picante, no lo tienen que usar. Y ahora sal y pimienta. Con un tenedor voy a mezclar todo. Ahora voy a rellenar las claras con nuestro relleno de yemas y mayonesa. Como ven, quedan bastantes llenos, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es en un plato o en un bowl poner una taza de queso parmesano. Puede que no utilicemos todo, pero es para tener superficie para cubrir los huevos. Entonces simplemente cogemos uno, pues recuerden que adentro está suave, entonces no lo cojan muy duro. Volteamos. Y hacemos lo mismo con todos. El último. Listo. En un sartén vamos a usar un poco, en este caso voy a usar spray de aceite de coco. Pueden usar el que más les guste o un poquitico de mantequilla. Ya lo precalentamos, pero está a una temperatura media. Y con mucho cuidado vamos a coger cada huevo, cada mitad, y lo ponemos boca abajo. Lo que queremos es que el queso parmesano forme una costra por debajo. Más o menos dos, tres minutos por lado, solo queremos que forme una costra. Con una espátula lo sacamos. Nos quedan así. Eso fue todo súper fácil y rápido. De verdad, les va a encantar. Solo sean un poco delicados al voltear los huevos y al retirarlos de la sartén y les van a quedar perfectos. Se puede también con otros quesos, pero que sean quesos maduros, secos, tipo cheddar, tipo manchego, ese tipo de quesos hacen una muy buena costra. Estos huevos, digamos, si se comen uno, voy a poner acá los macros para un huevo, o sea, dos mitades. Digamos, yo voy a comerme esto a la hora que termine de grabar el video como primera comida del día, entonces algo así como tres, cuatro huevos puede ser un desayuno completo. Hablando de huevos, muchos de ustedes me han preguntado sobre el egg fast, ayuno de huevo. No sé si les interesa, yo nunca lo he hecho en mi vida, me encantaría saber en los comentarios si les gustara que tal vez hiciera el egg fast por cinco días y grabara toda la experiencia, todo lo que como en esos días. Es básicamente un ayuno como una dieta en donde la mayoría de las calorías vienen de huevos. Entonces los carbohidratos y la variedad de comidas está bien, bien, bien restringida. Creo que ya huele mucho y esto huele delicioso, es tiempo de comer, espero que no estén muy calientes todavía. Quiero que vean, o sea, es la mitad del huevo, la costra de parmesano deliciosa y por dentro va a estar todavía más cremoso que solo la yema. Entonces, pues buen provecho. Mmm. Deli. Muy rico. Por dentro muy cremosa la yema con la mayonesa, sabe a sriracha porque yo le eché sriracha, si no les gusta el picante pues lo pueden hacer sin picante. Saben que amo el queso, entonces esta combinación de huevos con queso para mí es espectacular. Esto es chévere también, como pasabocas, es como picada para compartir, muy rica. En el relleno le pueden poner cebollino, algo adicional si lo quieren hacer más especial. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos y muchas gracias por estar acá en mi canal, me encantaría que se suscribieran. Abajo está el botoncito de suscribirse y al lado hay una campanita de notificaciones. actívenla porque subo videos tan seguido que si no lo hacen seguro se van a perder alguna receta chévere o información importante. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar mi Instagram para que me sigan, es la forma más fácil de contactarse conmigo. Si vieron acá en este video les voy a contar un secreto, un nuevo proyecto en el que estoy trabajando y es con mi esposa Carmen vamos a lanzar un curso de cocina keto. Inicialmente va a ser físico acá en Bogotá, la primera fecha tentativa está para septiembre 7, queremos que sea algo espectacular donde no solamente les podamos mostrar como 5 recetas y ustedes hacerlas y comerlas ahí mismo sino también una introducción de qué es keto, cómo calculo mis macros y cómo los cuento, cómo leer etiquetas, cómo hago una lista de mercado, todo esto va a estar incluido en el curso. Para más información síganme en mi Instagram porque ahí es que voy a estar poniendo toda la información. De verdad, muchas gracias por ver este video y nos vemos muy muy pronto. Chao. 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 Chao.